Historia del Arte Dominicano, proyecto final del Grupo 2. La Fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, EMBA, hoy Escuela Nacional de Artes Visuales, ENAB, los maestros europeos y su labor creadora y docente. Les estaremos presentando hoy Brigitte Familia y Elaine Matías Pérez. La Escuela Nacional de Artes Visuales, anteriormente llamada Escuela Nacional de Bellas Artes, es una institución del ámbito educativo en las áreas de artes plásticas. Durante la segunda mitad del siglo XIX, en la República Dominicana, la enseñanza artística se desarrollaba principalmente en la ciudad de Santo Domingo. Algunos artistas locales o extranjeros, como Corredor, Cordilla o Desangles, fueron de los que impartieron clases de pintura y dibujo durante las dos últimas décadas del siglo XIX. Muchas veces, estos eran respaldados por el gobierno. A raíz de la emigración en masa de los artistas europeos, en 1939, acogidos por el gobierno dominicano durante la dictadura trujillista, se decide crear la Escuela Nacional de Bellas Artes. A los pocos meses, se trasladó a la calle Las Mercedes, en la zona colonial, al lado de la Academia de Historia en Santo Domingo. Esta etapa dorada del exilio franquista del que el país recibió auténticos genios de la plástica, literatura, periodismo, jurisprudencia y matemática, fue un tesoro que España perdió y que nosotros los dominicanos ganamos con la protección y discusión de ese exilio. La primera exposición anual de esta escuela se inauguró el 10 de julio de 1943 y esta se creó con la finalidad de otorgarles un espacio digno a los jóvenes talentosos de esa época y a muchos otros que provían del extranjero, tomando como una oportunidad a los nacionales e inmigrantes para forjar la principal academia del país. El primer director fue el escultor español Manolo Pascual y entre los primeros profesores estuvieron el pintor español José Gausach, el pintor alemán Giorgio Hausdorff y la artista dominicana Celeste Wosigil. Se enseñaba dibujo, pintura, artes aplicadas, escultura, bodegones y ropa. Con la abundante migración de europeos al país en el siglo XX inicia una trayectoria inigualable de los artistas nativos de Europa en nuestro país. El aporte de estos maestros da como resultado la formación de destacados artistas nacionales tales como Clara Ledesma, Gilberto Hernández Ortega, Paul Giudicelli, Dionisio Pichaldo y escultores como Gaspar Mario Cruz. Que posteriormente se convertirían en grandes artistas dominicanos. José Gausach, pintor de vanguardia con una alta experiencia compartida con grandes pintores como Picasso, Enric Casanovas, Ángel Ferrand, Albert Market, Modigliani y George Brake Obraque. Durante su exilio fue profesor fundador de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Santo Domingo desde el 19 de agosto de 1942. Luego pasó a ser subdirectora a partir de 1946 y ocupó el cargo de directora al inicio de la década del 50. Su figura alcanzó una dimensión mítica, pues realizó una formidable labor docente, protagonista y decisiva en la mayoría de los artistas dominicanos, cuyas carreras tomaron impulso en las décadas de los años 40, 50 y 60 del siglo XX. Manolo Pascual, nació en Bilbao, España, en 1902. Fue dibujante y escultor educado en academias de Madrid. Fue el primer director que tuvo la Escuela Nacional de Bellas Artes desde su fundación en 1942, según expresa Janet Miller en su libro Alte Dominicano, Artistas Españoles y Modernidad. En la Escuela Nacional de Bellas Artes, Pascual, realizó una importantísima labor siguiendo un programa de estudios completísimo, implantando disciplina y descubriendo y estimulando el talento de los jóvenes estudiantes. Los escultores dominicanos que se formaron con él, confianzan el estímulo y la orientación recibidos de Manolo Pascual, quien, por otro lado, no imponía sus preferencias estilísticas a los alumnos, sino que descubría en ellos sus particulares expresivas y los alentaba a desarrollarlas. Juan Fernández Corredor Llegó en 1883 a Santo Domingo y fundó una clase de dibujo y pintura a través de la sociedad Amigos de la Enseñanza. También estableció otro curso de tres lecciones semanales en su residencia. De sus clases salen grandes artistas como Abelardo Rodríguez Uldaneta, Arturo Grullón, Arquímedes de la Concha, José María Cabral, Josefina Polanco y otros. Eugenio Granel Fue un pintor, escultor, fotógrafo, ensayista, novelista y poeta español que nació en 1912. Parte de su vida fue en España y desarrolló su carrera artística en la misma. Es hasta que luego de la guerra civil española, viéndose perseguido por participar en el bando perdedor, éste se ve la necesidad de exiliarse. Luego de pasar por varios países, como Francia, llega a la República Dominicana, donde hace sus aportes a la música, escritura y pintura, con sus obras, tales como Descanso en las nubes y Figuras jugando con estrellas. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.